En este sector, en la estación del PTQI, tenemos la gran problemática desde que inició la pandemia, la cerraron y no la volvieron a abrir. Debido a eso, tenemos un alto índice de inseguridad, hay mucho hurto en este sector. El comercio bajó impresionante, las ventas están en un 30% solamente, o sea que acá hay un 70%. En realidad la problemática que estamos presentando en este momento es que yo trabajo aquí en el sector de acá, como puede ver, y al estar la estación del mío cerrada acá, entonces estamos presentando el problema de que tenemos que desplazarnos hasta la zona norte de la estación del PTQI, entonces al haber mucha fila, mucha gente se está colando por el lado de acá, por donde están las instalaciones dañadas. La verdad, primero que todo, pues que ojalá nos abrieran esta estación, porque en realidad la estamos necesitando, porque estamos perdiendo tanto nosotros como las personas que utilizamos este servicio, como las mismas personas, los encargados pues del mío, porque se va dejando de entrar mucho dinero, al ya la gente colarse demasiado en el mío. Entonces necesitamos pedir al favor al alcalde y a Metro Cali, que tome asuntos en este lugar. Muchas gracias.